Bueno, vamos a intentar acabar rápido esto para empezar la segunda partida, que con lo que he aprendido en esta creo que irá mucho mejor. Básicamente, no extender demasiado rápido las ciudades por los puestos de avanzada, los distritos. Minimizar las guerras, que eso ralentiza la expansión de la fe, coger más maravillas. Minimicar las guerras, que eso ralentiza la expansión de la fe, coger más maravillas. Minimizar las guerras, que eso ralentiza la expansión de los puestos de avanzada, los distrito. Minimizar las guerras, que eso ralentiza la expansión de la fuente a las guerras, lo que hemos decidido en la parte a las guerras. ¡Suscríbete al canal! I'm afraid they've already eaten all the bread and the cake, and now the pantry seems empty. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Es increíble lo blandos que son. Pensaba que las miniatas vendrían más. Ah vale, estoy en tu asunto. Vale, desde aquí puedes pegar tiros. Joder con la línea de visión. No entiendo como la calculo. No entiendo como la compra. 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 ¿Qué? ¿Le pus la zanca de ya o qué? Eso fue muy ridículo y se han matado los dos. ¡Manda! ¡Manda collones! Bueno, suelo de abajo debería estar combinado. Así que lo que voy a hacer es colocar estos hacia arriba. A ver si doy dado el turno que viene. Mira, ahí está. Está vivo todo ahora. Está aquí abajo, está aquí abajo. Cierto. Cierto, cierto. ¡Vamos! 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 Vale, desde ahí sí. Creo que es que tengo que disparar en línea así. Voy a disparar desde aquí. Aunque es una posición bastante mala. ¡Claro! ¡Claro! Así. Así. Algo también. Los puestos a morir. Como eran las milices. Llegó uno. Toma. No te metas con los indios. Que no son indios. Que no son indios. Yo sigo vivo. Si voy a ir... Muero. Y ellos no, por encima. No. Vale, en milicia no pasa nada. Vale, en milicia no pasa nada. No pasa nada. Toca aguantar. Total ya para lo que queda. Otro festival. Estos siguen descubriendo cosas, realmente el planeta está vacío, no es el planeta del continente. Ah, cierto, que yo aquí quería coger esto, que además no tenía ninguno. Ay, bueno, no está bien. Qué coñazo. Igual si os pongo a hacer esto Se me quedan exhaustos ¿No? Pienso que sé ¿Cómo va la fe? 100, 100, 100 Y por aquí que no entra ni de coña Muy probablemente por estar en guerra Lo cual cerra las fronteras De hecho Nada, aquí no sale ¡Suscríbete al canal! vale vamos a dejar todo, oh dios pues venga tiempos de guerra, toca esto me la pillé al instant que golpe y están convirtiendo el cielo, es claro pero estos igualmente están convirtiendo el cielo da igual, con los trozos se queda no va a funcionar starvation? no quiero gritar, pero los marques que uno deja en la historia no debería necesariamente ser de malnutrición sigo sin saber como funcionan los de los festivales, la verdad en sombra terminé uno, no? sombrilla terminé uno, lo di otro y no se muy bien que pasó es que si es un triste bono de... uy día sagrado esto también está guay eso es un triste bono de una sola vez a influencia más dos de influencia me parece una cantidad ridícula es muy triste por cierto me va a quitar esta mega esta no lo veo bien por qué estos no tienen aricona detrás de las murallas que raro pero bueno, listo echo de menos un botón para acelerar el movimiento en las batallas estas no, 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 no no, no, no a ninguno no entiendo como van los artilleros estos o lo veo no, no, no no, no no fú ¡Vamos! ¡Ataquen! 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 ¡Ready, march! ¡Ataquen! ¡Advance! ¡Ataquen! 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 ¡Uff! Tienen sal por la altura ¡Vení! ¡Ataquen! 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 ¡Gatellar! ¡Ataquen! ¡Halvance! ¡Ataquen! ¡Nos sanios! No, 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 no. No, 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 no. No entran porque no me ve. Y tampoco se aparta. Esto es una cosa curiosa de allá. No, 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 no. No, no, no. Sí que se mueve. Tenían refuerzos. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. 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 Me vuelven a atacar. Vale. Pues como antes. Opa. He dicho como antes. Eso quiere decir... No puedo. No se pueden despegar así. Vale, pues vale. No. Sí, señor. No se puede despegar así. 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 Aquí noto una falta de mecánica de agotamiento o de flanqueo. No se puede despegar así. No tiene ningún sentido que le ataquen por todo y que le da igual todo. No se puede despegar así. No se puede despegar así. No se puede despegar así. ¡Suscríbete al canal! ¿Tenemos que mover? ¿Me paro? ¿Tenemos que mover? ¿Motras? Ah, esta va a ser que se me va a quedar así Ya no hay nada que hacer Y esto si no sale Pues van a matar a tiros así que No nos queda más que salir Si me voy para arriba para esconderme Bueno, primero matar a tiros ¿O no? Tenía que haberme escondido Ah, sigue vivo Hay uno vivo Bueno Death from starvation It seems that these are the times that try a people's dietary habits ¡Vale! Bueno ¡Vale! 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 Tengo igual Voy a seguir con el RCR En los festivales si, bueno, los ciosos son de cio a ver mas alimento si, alimento vale, ultimo turno hora de intentar hacer cosas vale, tengo 15.000, con 15.000 que puedo hacer unir esto desde luego no unir esto con eso tampoco ahí solo tengo eso vale, nada de eso en principios en principios si que puedo hacer cosas vale, lo siguiente que quiero hacer es ver si en alguna ciudad no es puedo rematar rápido el festival este puedo hacer este puedo acabar este festival y diría que ya está aquí el festival no me da, no? no, no me da vale pues vale esto es todo amigos ganar ganamos pero no conseguimos más ¿Cómo will humankind remember the empire you have created and its remarkable achievements? For it is yours that has left the greatest mark on the endless story of humankind. History will not remember you as a warrior or banker or farmer. Your fame was garnered more or less everywhere. You were also one of those who managed to build a wonder. For this alone, you deserve to be remembered, if nothing else. Your fame also derives from your religious role. You persevered as a leader of a faith in these difficult times. One more testament to your perseverance. Part of your legacy was being involved in the longest war in history. Congratulations. Under your guidance, the thrilling tale of humankind has been rewritten in your own words. There may be future adventures and deeds, and even grander scope for this grand story. Regardless, you have left a great mark and answered the question. How far will you push humankind? Well, it's very little, because there's almost nothing of stone. Well, the first game that ends, really. So, it's not so bad. What do you think? ¡Suscríbete! Este multijugador tiene que ser más gracioso Sobre todo con muchos imperios Bueno, en mi defensa diré que él, la IA esta, tampoco llegó a contemporánea La guerra más larga, mejor ciudad, curiosidades encontradas, ideología más larga, tradición Ah, vale, es contra cada uno, vale Luego aquí alimento, industria, dinero, ciencia, influencia, estabilidad, población, religión ¿Cómo puede ser que investigaba más, pero tenía menos tecnología que ellos? Tiene que ser por culpa de las eras, claramente En Jardito tuvieron siempre mucho más que yo Y en Ciudad es bastante mejor yo Ah, deja continuar la partida No sé de ellos Bueno Ahí queda la cosa